De tanta hierba en mi cuerpo, mi mente está endemoniada Fumando con la pop y afuera en la universidad Traemos una cervecita y después no quiero más nada Y una diabla que me tire que mi mente está a volar Ando con los ojos rojos peleando con la ansiedad Miro una foto de ella siempre que voy a fumar Agradecido con la vida camino con humildad Si las cosas salen feas alguien me tiene que ayudar Pero mientras tanto me la voy disfrutando Marieta en la gaveta y otra choriba llegando Dando una buena vida me estoy mal acostumbrando Y tú solo imaginando todo lo que está pasando Taliendo pa' la calle ruling por ahí Con una gata fina y un mal peligro Va prendiendo el garipito y no sé qué decir Chino se ve en sus ojos una niña OG Pa' que te vaya enamorando baby tengo dos lenguajes Uno pa' volverte loco el otro con el tigeraje No me gusta el fantameo soy de poco aparataje El polvo más rico de tu vida prime un sin comerciales Primero le metí suavecito Luego me volví un demonio y ella gritaba que rico Cada vez que yo le meto ella me llama 100 y pico El, 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 el favorito Una nueva etapa en mi vida ya comenzó Gracias por tú el que se fue bendiciones al que se quedó Prendí a lo malo y aquí estamos todos 23 como Jordan, Philly, Plain y el Blanc No me diga nada porque seguimos aquí Seguimos rompiendo con José en el beat Soy el número uno no lo tengo que decir Porque yo lo demostré mi hermano mírame aquí Dijo que confiara que no me desesperara Que aprendiera de lo malo y que la fama ya llegara A todos los sueños en el camino que yo Lo lograra el alma del cargador Les quien la cargaba a Curricón Con los cuatro anillos ganaba su campeonato 23 como Jordan y José en los platos El alma la tengo de tiro libre como Chuck Una visión Una visión que viene del corazón Siempre cantamos bebé a todo el pulmón Esto es algo que nos gusta y sale del corazón Y de aquí nos vamos a comprar una mansión Siempre estamos maquinando bacanos Con los brother y también con los hermanos Si tú no sabes de qué te digo Es porque tú no eres de mi coro Tú no eres de mi coro Te quedaste solo Y te dejamos por palomo Es que no eres de mi coro Tú no eres de mi coro Te dejamos solo Te dejamos solo por palomo Ando con los ojos rojos peleando con la ansiedad Una baby que me tire que en mi mente está hola Ando con los ojos rojos peleando con la ansiedad Una baby que me tire que en mi mente está hola Ando con los ojos rojos peleando con la ansiedad Una baby que me tire que en mi mente está hola Ando con los ojos rojos peleando con la ansiedad Una baby que me tire, que mi mente está volada